Y con el tiempo ha llegado una persona y los ha dejado en la calle Porque mis hermanos queridos, porque se han aprovechado de la fe de las personas Por eso es que nosotros no hemos venido a prender incienso en el altar de la mentira No hermanos, ni nos hemos venido a ser ricos con un pueblo pobre De ninguna manera, nosotros hemos venido a traer felicidad, alegría, paz, benignidad, prosperidad, abundancia Amor en cantidades Todos ustedes hermanos lindos merecen ser felices Pasa ahora mismo de la derrota al triunfo Saca de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu ese negativismo interno que tú tienes Y revive el Cristo interno de la prosperidad y la felicidad que es el que todo ser humano tenemos Con el cual nacimos y el cual nos resplandece A lo cierto hay muchas personas que dicen va a llover porque las nubes se ponen oscuras Y el día va a estar hermoso porque va a salir el sol Pero en cierto hermanos yo conozco lo que muchos no conocen Puede ser mis queridos hermanos que no haya pisado mucho de los centros educativos Que ustedes, algunos de los que me ven conocen O han visitado o han estudiado por muchos años Pero mi conocimiento es un conocimiento empírico Un conocimiento tradicional, un conocimiento espiritual De tiempos inmemoriales Tengo ciencias milenarias Ciencias antiquísimas Ciencias estudiosas ¿Para qué? Para curar, para sanar, para ayudar A restaurar hogares Regreso el amor de tu vida hoy mismo La persona que se fue en rebeldía Domino amores infieles, rebeldes Amores groseros, amores que te hayan causado mal Usted que es una persona que le dio dinero a una mujer O una mujer que le dio dinero a un hombre Que jugó con su sentimiento Lo pongo a comer en sus manos como cordero manso Soy el secretista del nuevo milenio